Y de hecho, vi ese que le estaba diciendo a él, pero le pedí a Mazo que tocara eso, y la hija lo acompañó, y ahí puse la cámara, y hay una de cambios, porque él va de fa, cambia a otro tono y se va para otro sitio. Yo sé que, yo lo he oído, yo lo he oído, y los cambios que hay, porque yo no lo sé. Y ahí me lo dije, porque yo primero tocaba guitarra y después fui a cuatro, y Mazo, muchas veces, no pelea, pero me engañaba mucho, porque yo siempre trataba de sacar los tonos, yo hacía, entonces sacaba la caba, y me dice, tú tienes que recordarte que tú no puedes tocar el cuatro como la guitarra, y me dice, olvídate de tono, porque el cuatro no da tono, el cuatro se supone que dé la melodía y la canción de lo que se está tocando, y me dice, olvídate de tono, pero, y me recuerdo que yo decía, ¿cómo es posible? Porque él va de aquí, cambia acá, cambia, y me dice, son pocos los que pueden sacar esto de un tiro sin practicar, y la persona tiene que sentarse conmigo, y yo le digo los tonos, porque si no, no lo sacan. Y yo, 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 yo.